Ver gratis en vivo el partido, compas, quédate que te digo rapidito, el juego lo podrás ver totalmente gratis a través de Instagram. Veme a seguir en mi Instagram, FutbolTuber, donde en la historia de mi Instagram te voy a dejar por donde ver el partido, ya está la historia subida. Me encuentras como FutbolTuber, link de mi Instagram en el comentario fijo de este video para que no te pierdas estas acciones. Pero, donde verlo de la manera normal, el Guadalajara desde el día de ayer creo que lo publicó, bueno, el punto es que la imagen aquí la tienes, para no hacernos bolas. En México a través de las pantallas de Fox Sports, sin ningún problema, si tienes sistema de cable, de antena como Sky, BTV, lo podrás ver Easy, sin ningún problema. El otro es Fox Sports Premium, si por ahí ya lo tenías, pues una señal de streaming, lo podrás ver. La otra vertiente es que si tienes Amazon Prime, tienes el canal Fox Sports, por ejemplo, así lo voy a ver yo. En los Estados Unidos, a través de las pantallas del TUDN, que es similar, si ya tienes un sistema de paga de televisión, pues tendrás el TUDN activado. Pero si no lo tienes, pues como les digo, caigan a mi Instagram, síganme por allá, vean la historia, ahí les dejamos siempre por donde ver los juegos del Club Deportivo Guadalajara, sin ningún costo y en buena calidad. Con mi compa Rinaldi, pero a veces va cambiando las cuentas por el tema de los baneos y demás. Hoy el Guadalajara tiene un partido accesible, un partido en el cual, pues es mero trámite, no se puede pensar así, sin minimizar al Forge, claro está. Pero hoy el Guadalajara sale con un equipo B, algunos dos, tres titulares a lo mucho de Liga y de ahí en más, desde la portería vendrán cambios, ¿no? Se habla que va Oscar Wally, en la lateral derecha el Chapito, en la central un Leo Sepúlveda para que tenga su revancha después de la expulsión que tuvo el fin de semana ante el conjunto de Juárez. La lateral izquierda puede ser de José Castillo o Movimiento por ahí, veremos qué se termina por dar. En el medio del campo regresa Rubén Eloso González y arribita veremos quiénes son los mediocampistas. Me huele y me queda claro, mejor dicho, que es Oso Lalo Torres y por allá agregamos al Capi, que es muy probable, o el mismo Guti. Veremos qué acomoda ahí, ya que Fernando Beltrán tiene descanso. Arriba en el ataque, pinta que puede ir Hormiguita como número nueve, como delantero centro. Cowell y un Cone Brizuela en una de esas, o Brígido, o Yael. Ahí tiene, ahí tiene el señor Gago, piecitas que moverle. El juego, como es a las nueve de la noche, compitas, estaremos completamente en vivo a las siete cincuenta aquí en el canal para platicar con ustedes completamente en vivo todo lo que se vaya moviendo. Obviamente, alineación titular y todo esto alrededor del Club Deportivo Guadalajara. Así que esténse bastante pendientes, está movido el día de hoy el contenido para platicar con todos ustedes alrededor de las chivas rayadas de El Guadalajara. Muchas gracias por haber visto este video. No olviden estar suscritos al canal, compitas. Vámonos por los ciento noventa y seis mil el día de hoy. Esperemos que se pueda dar. Cuídense un chingo. Les mando un abrazo de nuevo. Ahí estamos pendientes. Gracias.